Las cifras que da el gobierno del estado sobre los contagios de COVID en la entidad son inventadas, pues no reflejan la realidad de lo que en verdad está sucediendo en el país, denunció el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales. ¿De dónde saca el gobierno actualmente? Las cantidades son las cifras que día a día nos reportan cuando no se aplican las pruebas. Son cifras inventadas. La realidad que estamos viviendo y en las comunidades lo palpamos gravemente. Aquí la gente ya tiene desconfianza de las instituciones precisamente porque no se les brinda lo que se necesita. Tenemos carencias en todos los aspectos. Entonces, la gente se queda con un poco de confianza hacia el sector. Y esto es a consecuencia precisamente, no es a consecuencia de la privatización. La situación de los insumos, la situación de la carencia que vivimos en cuanto a reactivos es precisamente porque hemos llegado a la privatización de la salud. Vemos hoy en día que tenemos que trasladar a nuestros pacientes y simplemente no encontramos un lugar para brindarles una atención. Asimismo, denunciaron que las carencias que existen en los centros de salud rurales es alarmante pues no hay personal que atienda en el turno de la tarde y en el turno nocturno, así como en los días festivos. Toda esta situación de desabasto de medicamentos, insumos, desabasto o una infraestructura inadecuada para brindar atención a los pacientes, esta situación que vivimos de falta de personal en las unidades, unidades médicas rurales donde no se tiene servicio o atención médica en los turnos de la tarde y de la noche, en los turnos de los días festivos, son unidades médicas en total abandono por un sistema de salud a quien no le preocupa realmente la salud de nuestra gente. Todo esto que estamos viviendo se acentúa hoy en día precisamente con la pandemia. Tenemos compañeros trabajadores infectados. En nuestra sección sindical, hablo de la sección 35, llevamos 38 muertos, llevamos más de mil contagiados, hablando nada más de esta sección sindical. Vemos pues que a los trabajadores de salud ni siquiera se le realizan pruebas. A duras penas al compañero sintomático se le realiza una prueba. Si es un compañero que no ha estado en contacto con un caso positivo, simplemente se le manda al recuerdo 10 días. Si no presenta síntomas, ese compañero se regresa a la hora sin haberse le aplicado una prueba. Finalmente comentaron que los cambios en el color de semáforo epidemiológico obedecen más a intereses económicos que de salud. Incluso dijeron que la capacidad hospitalaria está más alta que la que reportan las autoridades. Con información de Mario Romero para Tebus Televisión, Jorge Acevedo.